¿Esto piensa Pavel Moreno de la famosa Gilbertona? Si ella llega a faltar, primero que yo, yo lo he dicho, lo he dicho con mi familia y lo he platicado que yo creo que el día que no esté esa viejona que sí me va a pegar, porque mira, es... Justo te iba a preguntar eso, has aprendido a quererla. Sí, o sea, te diviertes, güey, por las tonteras, como una persona, como un chavo, desde, ¿qué será?, 17, 18, a veces canta canciones de puras babosadas, por decirles un ejemplo, pues, ah, este viejo, a su edad, o sea, a mí se me hace algo increíble, porque yo no había conocido una persona de su edad, la verdad, he tenido mis abuelos, cuando estaba mi abuelo, que estaba mucho, mucho... Más joven. Más joven que Gilberto, me acuerdo, era una persona renegada, con todo respeto lo digo, pero, o sea, ya mayor, pues, y todo, y he conocido tías, tíos, que ya están mayores, y no, güey, o sea, no son así, pues...